Una sensación diferente Cuando te beso se me anula hasta la mente ¿Será que tu veneno es tan potente? Mi corazón se paraliza de repente Te envenenado De tu cuerpo, de tu boca estoy envenenado Tu mirada a mí me enloca Te envenenado, me tienes amarrado Con tu seducción, mi perdición Con esos labios rojos Encuentro el antídoto para mi corazón Sabes que me tienes en tus manos ¿Cuál es tu misterio? Dime cuál es tu intención Tu beso a mí me tienen amarrado Una avenida en tus sin salida Estoy atrapado en tus caricias Hipnotizado con tu risa Yo en esa trampa me quedo Me vuelvo la vida Envenenado De tu cuerpo, de tu boca estoy envenenado Tu mirada a mí me enloca Envenenado Me tienes amarrado Con tu seducción, mi perdición Sobre esos labios rojo Envenenado De tu cuerpo, de tu boca estoy envenenado Tu mirada a mí me enloca Envenenado Me tienes atrapado Con tu seducción, mi perdición Sobre esos labios rojos Hey, contigo es diferente No sé cómo explicar lo que se siente No me importa qué pueda decir la gente Yo solo quiero vivir en el presente Perderme contigo hasta el amanecer Dame tu veneno que me sabe bien Y qué importa que eso ya no tenga cura Yo me quedo bien enredado en tu cintura Un laberinto sin salida Que soy atrapado en tus caricias Hipnotizado con tu risa Yo en esa trampa me quedo Me vuelvo la vida Envenenado De tu cuerpo, de tu boca estoy envenenado Tu mirada a mí me enloca Envenenado Me tienes amarrado Con tu seducción, mi perdición Sobre esos labios rojos Envenenado De tu cuerpo, de tu boca estoy envenenado Tu mirada a mí me enloca Envenenado Me tienes atrapado Con tu seducción, mi perdición Sobre esos labios rojos ¡Gracias!